Muy buenas, te invito a un nuevo vídeo de Genshin Impact, este vídeo de consejos sobre el evento Sinfonía Hipostática, Trisonata del Crisol Ardiente. En esta parte del evento, el enemigo final va a ser el Hipostasis Pyro, y bueno, aquí vamos a ver sus mecánicas, algunas formas que nos faciliten para derrotarlo con mayor rapidez y sin problemas. Hola viajeros, el desafío Sinfonía Hipostática disponible hoy es Trisonata del Crisol Ardiente. Inventaremos al temible enemigo Hipostasis Pyro. ¿Cuáles son sus características? Echemosles un vistazo. Sinfonía Prática, Trisonata del Crisol Ardiente, consejos sobre el evento. A diferencia de Hipostasis Pyro Corriente, el Hipostasis Pyro del evento tiene características únicas. Vemos que aquí se ve la animación, que tiene esta explosión, hace este camino que deja un reguero de llamas, y bueno, tiene aquí estos tres puntos que están activos todo el rato. O estas semillas, las llamamos semillas. Unas semillas de fuego especiales están siempre presentes y restauran el escudo del Hipostasis Pyro. Estas semillas se regeneran constantemente. O sea, si las eliminamos, vuelven a aparecer. O sea, ahí está esa parte, le van regenerando el escudo al Hipostasis. O sea, es interesante eliminarlas. Consejo. Utilas reacciones elementales para apagar las semillas de fuego y evitar que el Hipostasis Pyro regenere su escudo. Si utilizas las disonancias adecuadas, podrás derrotar al enemigo más rápidamente. Bueno, las disonancias son estos buffos que nos podemos poner. Y bueno, tenemos que elegir los mejores. Bueno, aquí tenemos el enemigo. Y bueno, aquí el modo de dificultad extrema. Los ataques del enemigo aplican un tipo de especial de fuego que inflige daño pyro continuo. Bueno, o sea, nos pone un debuffo que nos va haciendo daño pyro a nosotros. O sea, tenemos que tenerlo en cuenta. Utiliza reacciones elementales para eliminar los efectos de este tipo de fuego. Vale. Bueno, básicamente nos está diciendo que utilicemos personajes hidro, como Bárbara, que es la que nos enseñan imágenes. O algún otro personaje hidro, chinkyu, o cualquier otro que tengamos. Porque realmente para facilitarnos este Hipostasis es lo que nos va a necesitar. Utilizar personajes del elemento hidro. Para poder así apagar el elemento pyro. Y ya está, poquito más. Como siempre subiré luego un vídeo jugando, intentando sacar todas las recompensas. Y ya está, espero que os sirva. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos y hasta la próxima.